Hey que tal gente, bienvenidos a este nuevo video Hoy tenemos un video hablando a la cámara Que se que les gusta un montón, de repente que de mi opinión Acerca de cosas, no? Cosas que me incumben por temas de Counter Strike Por ejemplo, gaming o cosas que no tanto Como la que vamos a ver el día de hoy Aunque si me incumbe pensándolo bien Porque? Porque ya me paso Si? Me paso algo malo con este Tópico, para no hacer el cuento largo Y la introducción un cuento Hay cosas de Youtube y no cosas Sino Youtube como tal en muchos Aspectos, esta roto Si? Roto No en plan hay rotito Bugueado, no Sino nosotros A nosotros nos afecta, si? A los que creamos contenido y también a los usuarios Los que ven el contenido que nosotros Hacemos, si? Elaburo un poco, que ha pasado? Voy a hablar de algo que a mi me ha pasado y que no Es como que hay, se que existe ahí en la comunidad De Youtube y se que esta por ahí Y hablo de ello, pero no me ha pasado Y no se bien de lo que hablo, no Si se enteraron Si me siguen bien en el canal Y saben como va el rollo de mis cosas de videos Cuantos videos subo a la semana y demás Hace exactamente dos semanas Sabrán que a mi me metieron Un rollo de suspensión de Youtube Por una semana No pude subir videos Por una semana Mucha gente empezó Loco, estas bien Nunca habias tenido una pausa tan larga Literalmente Nunca había De todo mi lapso Digamos de carrera seria Profesional en Youtube Nunca había tenido una pausa tan larga De no subir videos Si? Nunca Jamas En la vida Nunca me había pasado Por lo tanto Mucha gente empezó Loco, estas bien Te moriste Que te paso Estas en el hospital Que te rompiste Te estrellaste en la Harley Estas bien Todo bien Pero Youtube me metió Una suspensión de una semana Si? Dirán Ok La cagaste Supongo Que hiciste Para que te ganaras La suspensión No? Porque mucha gente También me queria Como que No se Digamos Queria saber un poco Mas de esto Para evitar que le pasara O para conocer un poco mas Al menos Lo que sucedio Es que yo simplemente Estaba trabajando Como siempre Si? Esto como introducción En tema conceptual Estaba trabajando Como siempre Subiendo videos Todo bien Editando Subiendo Pim 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 pam Estaba inclusive Ahí practicando Con mi equipo En Counter Strike Que ahorita estamos jugando En liga y demás De repente veo Como un correo A la una de la mañana Dos Plam Tienes un aviso De Youtube Que este video Ha sido Ya saben Flagueado Ha sido suspendido Porque violan Nuestras políticas Y bueno Nuestras guías De la comunidad Nuestras reglas De la comunidad Yo dije Ok Algo la cagué Algo dije Yo la cago Todos la cagan Todos la cagamos Y demás O sea Podemos tener errores Aquí tengo de hecho La lista de videos Que fueron flageados En el tweet Que lancé Como saben Me quejé un poco En redes sociales Al respecto La alerta Esto fue una alerta Fue un aviso Un warning Si que te dicen Ojo ahí La cagaste en algo No te vamos a hacer nada Pero ojo No la vuelvas a cagar En un periodo corto De tiempo Y no pasa nada No va a pasar nada Si Bien El aviso El aviso fue De el video Que por cierto Tuvo mucho apoyo Y no saben Como me dolió Se los voy a decir Me dolió Porque ese video Tuvo mucho apoyo Y a ustedes les gustó Y comentaban Y dijeron Loco esto está muy bueno Consejos para ganar Todas las rondas de pistolas Counter Strike Global Offensive Se acuerdan de ese video Que creo que yo estaba en Inferno Se acuerdan Que les enseñaba Como jugar la ronda de pistolas De Counter Strike Como tienen que posicionarse Que tienen que hacer Que pueden comprar Que no tienen que comprar Como tienen que rotar Todo eso se los enseñaba En ese video Un video muy educativo En temas de esports Osea de que Una guía rápida De como hacer esto Y eres mejor en el juego Bien Me lo flaggearon Pum Adios de Youtube Porque no tengo idea Entonces lo que paso Es de que yo Rápidamente Estaba apelando Como saben Aquí en Youtube Tu puedes apelar Que no es más Que un sistema automático Bastante Jodido en el aspecto Que no te da otra opción Es un monopolio Muy muy enfermo Y bueno Te contesta Youtube En unas Que será Unas 24 48 horas Que es lo que ha pasado Con ese video Y te dice Si todo está bien O está mal A mi me ha pasado esto Antes muchas veces Osea muchas Muchas decenas De veces Y obviamente Tienes que ir a apelar En dos días Te contesta Youtube Baja Lo siento mucho Ha sido un error Nuestro sistema automático Es una diarrea Pero bueno Ha pasado El problema aquí La cosa cambia Que a mi me metieron Este warning Esta alerta Para nosotros Los creadores Que significa Que tienes que Pararle con lo que Estás haciendo Y checar lo que Estás haciendo Para no cometer El mismo error Sin un castigo Aparente Me metieron Literalmente El warning Y en cuestión De 5 o 10 minutos Después Pum Primer castigo Una semana Sin subir videos Yo estaba así de Loco No acabo de leer Tu correo Wey No acabo de leer Tu aviso Y ya me metes Un strike No Y me metes Un strike al canal Que un strike En un canal A los que nos dedicamos Esto Es nuestra peor pesadilla Wey Porque Porque te censuran Si osea Te cortan de tajo Tu trabajo Entonces yo dije Mierda Que está pasando Si Así que de repente Obviamente Empecé a pelar El segundo video Que me jodieron Que fue El de guía Para principiantes Y consejos importantes Escape from Tarkov Osea Háganme Por el amor de Dios Háganme Una explicación De por qué No Porque aparte Son videos Los cuales tú dices Loco Son videos Completamente inocentes Si Es un juego Que hay disparos Que hay sangre Que le arrancas la cabeza A un tipo Y lo que sea Pero por el amor de Dios Es un videojuego Y estoy haciendo guías Para un videojuego Si osea No No estoy haciendo Por ejemplo Este rollo de Por favor Youtube No me censures Este video Wey Ahora hay un tema De pedofilia enorme En Youtube Osea De que Comentarios muy cerdos A niñas Que dicen Loco Eres un puerco Asqueroso Es un video El cual explica Como Osea Que tiene que hacer La gente Para jugar Escape from Tarkov Y bueno Tú dices Man Estaba apelando Ese video Y me llegan Otros 4 videos Flageados Obviamente A este punto Yo estaba blanco Osea Yo dije Que esta pasando Que esta sucediendo Osea Porque me metí A ver los videos Y dije A ver Quiero ser critico Conmigo Quiero ver en que la cague Osea Capaz dije algo Que no tuve que decir Capaz hice algo Que no tuve que hacer Me aventé los videos No les miento Uno Fácilmente 5 veces Cada uno Viendo Que hice Y uno dice Loco Es que no esta claro Si Porque dicen Que no puedes decir Grosserías Ustedes saben Que yo a veces digo Mierda O cosas asi Pero normal Y dices Si en esos videos Lo hago Lo hice De que Me jodio O algo asi Pero en otros No Y aqui viene el punto O el siguiente punto De esta conversacion Y de este video Me empezaron Me empezaron a flaggear videos Como Road to rank Es Esos videos que hago Jugando contra strike Asi para que aprendamos Todos a jugar Y obviamente Yo juego A un nivel bueno Road to rank Es en mirage Road to rank Es en overpass Y road to rank Es en train No Train Mirage Overpass Tarkov Pistolas de Sysgo Pam Asi crack Nos vemos Bye Esos videos Ese trabajo Se fue al carajo Completamente Nos vemos Y obviamente Este punto Yo dije Oh my god Osea Que hago A este punto Yo estaba jodido Osea yo ya Tenia la pausa Obviamente Porque Porque te la clavan Osea No es como que Que hiciste mal Te vamos a preguntar No 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 Pam Una semana Sin subir videos Y no rezongue Porque le meto dos Y pues obviamente Tu dices Que arbitrario Histe este pedo Esta muy mal Pero A contactar al soporte No Obviamente Yo en un tono Bastante preocupado En plan Saben que Apelo por estos videos Porque no tienen nada de malo Osea No estoy Enseñando a la gente A ser explosivos O algo así Que dice Eso esta completamente Prohibido No puede hacer eso No Estoy enseñando a la gente A plantarse cuatros virtuales Wey Si Osea Dices Loco Por el amor de dios Apele Es completamente Arbitrario En el aspecto De que Apelas Y te esperas No es como que No Te vamos a dar Un trato bueno Por tener más de 100 mil Suscriptores Nada Y esto Esto se lo pueden preguntar A youtubers grandes En plan Contenido popular Si Jordi inclusive Jordi ya lo conocen Este En español me parece Hizo un video al respecto Me gustó mucho Pero más por temas De copyright Esto va por temas De la comunidad Hay cosas diferentes Si copyright Es si metes una canción Algo protegido Por derechos de autor Ok Pero esto es por guías De la comunidad Es distinto Es por guías Anti peligro Anti abuso Anti este rollo De menores asqueroso Todo ese rollo Anti De ese rollo No Entonces yo apelé Por chat Tenemos un chat Los creadores Directamente con el equipo De youtube Y yo estaba como Oye Ha habido un error brutal Osea yo he apelado Pero necesito que esto Me lo den prioritario Por favor Por el amor de dios Que de hecho Como era la hora En la mañana Era tarde En la madrugada Me contestó el soporte En inglés Y bueno Yo sin problema Puedo escribir en inglés Y demás Me di a explicar Correctamente Y les expliqué Que había pasado Su trato Fue de lo más Mierda Así Yo nunca digo Que el trato De una persona Es mierda A menos de que Ni en mis videos Que me toca un troll Asqueroso Que cualquiera dice Loco Como no le metiste Un tiro No Porque el tipo Es un tipillo Pero en serio No saben que tacto Tan más minúsculo Diminuto Inexistente Retrógrada De mierda Osea en serio Te tratan Como si fueras Basura Como si fueras Un estorbo Para la plataforma Como ya Deja de joder Osea porque yo Básicamente lo que yo le decía Era como Bien He tenido este problema Me puedes ayudar Por favor Necesito prioridad en esto Necesito que me resuelvan Por favor Esto hacen los videos Chequenlos Y su contestación Que aquí empieza El tercer punto De la conversación Que es un problema Es que Nadie sabe nada Ni el soporte Osea era como Bien Esos son los videos Vale Me contestaba La chica Una Elin O algo así Terrible Terrible Me contestaba Seguramente ya has leído Las guías de la comunidad No Si Si las he leído Y mucho Porque obviamente Yo dije Que la he cagado Que he hecho tan mal Pues Pues vuelve Las a leer Y yo así como De Tu me estas bromeando Me estas diciendo Osea me estas mentando La madre Porque no me dices En que la cague Osea dime cual es mi error Y yo asumo mi responsabilidad Porque Porque Fue un error Largué y hay consecuencias No Y le decía Por favor Te pido profesionalmente Que me Que me digas Cual fue mi error Lee de nuevo Yo No me puedes dar Una explicación De que he hecho mal Así literalmente textual Como si estuviera hablando Con un niño De primaria No 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 tenemos Más detalles Y no te vamos a dar Más explicaciones Y obviamente Tu te tragas Mal El castigo Me cerro el ticket Así me lo cerro en la cara De que Pam Adios Nos vemos La conversación ha terminado Yo así de Ok Que acaba de pasar Yo disgustado No conforme Me esperé dos días A que la apelación Fuera Vaya Terminara De procesarse De mis videos Me contesto La misma tipa Me contesto La misma tipa Como siendo Representante De ese ticket Diciéndome Básicamente Que era una Decisión definitiva Que no había Explicaciones Y que si la había Era La explicación Es dos puntos Y un copy paste De lo más obvio De lo más obvio Y absurdo De Nosotros en youtube Nos preocupamos Por el contenido Que ven nuestros usuarios Ya te la sabes Le pedimos Por favor Que vea Las guías De la comunidad Para ver Cuál fue Su error Lo mismo O sea Ya Ya Escupiéndote En la cara O sea Como riéndote En tu cara Y yo ahí dije Bueno Ahí tenemos que ver Que está pasando Le respondí El ticket Le dije Elin O como se llame Por favor Elabore O sea Elabóreme Para que yo No pueda Volver a cometer El mismo Maldito error Sabes a lo que me refiero O sea Es como si yo soy un papá Tengo un hijo Mi hijo comete un error Que yo sé cuál es el error Pero yo lo castigo Y lo meto en su cuarto Y no puede salir con sus amigos En una semana Termina la semana Y sale mi hijo Y me dice Papá ¿En qué la regué? Para mejorar yo Como una persona civilizada Y para poder ser mejor ser humano Y dice No No te voy a decir Que hiciste mal Cuidado eh No la vayas a cagar otra vez Cuidado Pero no te voy a decir que es Eso gente Se llama Ser arbitrario Eso es ser un arbitrario Pero así Del tamaño Del globo terráqueo O sea Está mal Está muy mal Porque no puedes mejorar Si no sabes cuál es tu error No puedes mejorar Entonces Por eso yo le preguntaba a YouTube Esto Al soporte Le decía ¿Cuál era mi error? ¿Qué he hecho mal? Ya sé que esto es decisivo Ya sé que esto ya es terminal Pero ¿Qué está mal? Le dije Por favor No me mande ese copy paste de nuevo Elabóreme Para que yo pueda entenderla Y yo pueda entender Mejor Qué es lo que he hecho mal Y me pone Aquí yo dije Algo está Muy podrido Aquí O sea Algo está podrido Pero podrido Me pone Aquí está tu explicación Derek Aquí está tu explicación Dos puntos Enter No me copié Y me pegó el mismo mensaje Wey Exactamente el mismo No estamos hablando Modificado Con algún comentario No Textualmente Y con los caracteres Idénticos En su totalidad Wey Nosotros en YouTube Nos preocupamos Por Y dices Loco Estoy este un poco cruel ¿Qué trato ¿Qué trato es ese? No somos el presidente De YouTube No somos el creador De YouTube No Pero somos un creador De YouTube Si me explico Somos Soy parte O somos parte A los que nos pasa esto De esa masa De creadores De YouTube Que a fin de cuentas Traemos de los contenidos Más vistos en YouTube De gaming De juegos Y más en mi parte No por echarme laurelitos No Pero más en mi parte Hago Mayormente videos Que la gente entiende Para jugar mejor Un videojuego En temas profesionales Si Entendámonos No estamos hablando De algo negativo A mi parecer A su opinión está Y por eso este video Es de opinión Obviamente Esto no termina aquí Yo agarré Y dije Esto no se puede quedar aquí Pero no como un tema De ego De yo soy Juan Camanei Y todo el mundo Me la pellizca No Sino que realmente dije Tengo que solucionar esto Soy Tan Malditamente Cerdamente Obsesionado Con las cosas A veces Que me fui a parar A las oficinas de YouTube O de Google Aquí en México En la Ciudad de México Agarré Me fui allá Para Montes Urales Creo que se llama la zona Y me fui a meter A las oficinas de Google Así en plan normal ¿No? Sabe que déme un ticket Para meter mi Harley Para que yo pueda estacionarme Y subir a las oficinas Del corporativo Me da igual ¿No? Me fui a meter Y llegué con la señorita Muy amable Por cierto La de recepción Y yo le puse en plan Oiga señorita Eh ¿Con quién puedo hablar aquí De YouTube? Yo sé que no hay oficinas Como tales de YouTube En México Pero quisiera hablar Con alguien Para que me ayude Me solucione ¿No? Y me dice Bueno Caballero disculpe Pero realmente Aquí no hay ningún Tipo de contacto Como tal físicamente De YouTube No hay ningún Como representante Así que tú puedas Ver aquí Pero Le damos un correo Para que usted Pueda contactar Prioritariamente O sea Es un correo Como privado De la oficina Para que usted Pueda contactar Y yo dije Bueno Menos mal Era un camino Como de una hora O sea No estamos hablando De que estaba Aquí al lado En la tienda No Era un camino largo Yo dije No me puedo ayudar En otra cosa Y me dice No Desgraciadamente No Si no funciona Me puede mandar Impreso Un escrito Para que yo Lo canalice Con el tipo Y dije No wey No Volvemos a lo mismo Arbitrario Como si fuera Rollo de gobierno Para los que vivan Aquí en México Y bueno En otros países Sabrán que Ve acá Vete para acá Mándame el papelito Mete dinero Y no acabas En un mes ¿No? Y yo dije Bueno Voy de regreso Aquí al estudio Y dije Ok Mando el correo Así Loco Creo que nunca había Escrito un documento Tan más Detallado En toda mi vida Estadísticas Puntos Horas precisas Minutos Casi minutos Y segundos Cuando me mandó El correo Y cuando se triggerió El otro Y viene el video Y este video Trae Y cuantos segundos Y todo Todo Así Lo mando a enviar Ahí al correo Que me mandaron Y me responde Un robot Un bot Me dice Para este tipo De cuestiones Por favor Contactar al soporte Me dieron un teléfono Y un correo De Google AdWords Para los que no están enterados Google AdWords Es básicamente Una herramienta La cual tú utilizas Para advertising Para temas de publicidad En Google Creo que YouTube También puede aplicar No lo he visto Pero bueno Cuando tú ves un anuncio En Google Es porque alguien Ha usado Google AdWords Para poder pagar Una campaña De publicidad Y yo me quedé A decirle como Loco Que tiene que ver esto O sea Que está pasando aquí Y es algo grave O sea Porque dices Hay un sistema De soporte Y un sistema De apoyo Al creador Que está Roto Está podrido No me censura Este video YouTube No me metas Otro strike Por decir esto Y estoy dando Mi opinión Pero está mal Está podrido No funciona Está mal Está mal Yo en plan Ya no tengo Otra alternativa Otra Ya no tengo otra Agarré y dije Bueno capaz Voy a llevar El escrito Este a Google A ver que pasa Ya para este momento Ya faltaban Tres días Para que La semana Caducara De pausa Entonces dije Ya Agarré Me salí Me fui con mi novia A tomar algo Y dije Ya ¿Por qué? Porque es muy desgastante ¿Sí? Terminó la semana Y todo como si estuviera normal Esa es mi experiencia Con el tema Del soporte Al creador De YouTube Y no como una queja En plan Me quejo Al diablo todos Y muéranse No No me censures Por haber dicho eso No me censures No Si no es como Una opinión Para que esto pueda mejorar Es una crítica constructiva ¿Cómo puede mejorar? Aquí viene la parte importante Tienen que mejorar Su soporte al creador De que Tanto después De tanta audiencia De tantas vistas De lo que sea Te den Un soporte prioritario Con un agente de YouTube Que pueda Ser un humano Como tal ¿Sí? Que pueda No sé Palparse más Porque después de esto Y a un día más o menos O dos días De que terminara Esta pausa Yo hice el último intento Contactando nuevamente Al soporte de YouTube Ya en español Y yo les dije Gente Esto pasó Ya me comí Gran parte del castigo Por favor Limpien mi cuenta No hice nada mal Y explícame Por favor Luis Creo que se llamaba Explícame por favor Que he hecho mal Y saben Que es lo peor Que es lo peor Que su respuesta Fue básicamente Como No te podemos decir No te vamos a dar detalles Léete las guías De la comunidad Otra vez Y cállate ¿No? A ese punto Que yo dije Loco Es que Vuelve a lo mismo De lo de De lo de mejorar ¿No? O sea De lo tener que mejorar No puedes mejorar Si no sabes Cuáles son tus errores No puedes Remediar esos errores Y yo humanamente Y críticamente Volví a ver los videos Para volver en serio A decir Y lo más Crítico Sensible Estúpidamente Criticón Posible De decir En esto La regaste Esto dijiste Y se los juro Se los juro Que son videos De lo más normales Que existen A este punto No sé bien Por donde va YouTube ¿Si? Es muy ambiguo Esa es la conclusión De este video Todo esto Es súper ambiguo No sabes Lo que significa No sabes bien Por donde va Y lo peor de todo Es que YouTube Y su soporte Te manipulan De cierta forma De que tú Estás con un miedo Aquí Así De decir Hago esto O no hago esto O si hago esto Pero cuidado Porque puede pasar esto Pero no está claro Y puedo hacer esto Y si hago esto Dices Loco Que maldita incertidumbre O sea No No está nada claro Es tú Lo entiendes Tú lo lees Tú lo comprendes Y tú concluyes Pero nosotros No te vamos a explicar Nada O sea Esa Esa posición Se me hace De lo más cómoda Y de lo más Polémica del mundo En serio En serio Yo entiendo que si YouTube Tiene un problema interno No te lo va a expresar Pero si Si tiene un problema Con tu canal Y con un video Que tú has subido O videos que has subido Debería de elaborarte Una explicación Porque te está censurando Tu trabajo Güey Para terminar este video Este es nuestro trabajo Si yo no les voy a mentir De que yo soy un tipo millonario A mí me da igual Ciérreme siete canales Me da igual Yo agarro Y bebo todo el día Es vino Refresco ¿Sí? Refresco No estoy bebiendo En frente de menores YouTube No Es refresco Sabor sangría ¿Sí? Que digo Yo puedo sacar lana Dinero No hay pedo No Este es mi trabajo Es mi trabajo Es el trabajo De mi vida Güey Si esto se cierra Si esto pasa algo Si YouTube De repente Se mete siete esteroides digitales Y dice Plam Adiós Nos vemos Bye Se acabó Yo me voy quedando Más o menos En la calle Güey Y digo Más o menos Porque bueno Tengo una influencia Pero eso es algo Muy fuerte Eso es algo Muy importante Que tengo Me voy a quitar Todos los malditos Tabúes de la boca Que nadie le gusta Hablar de esto Por miedo Y no güey Este es nuestro trabajo Y muchos de nosotros Comemos de esto Si Dependemos de esto Es nuestro trabajo De la vida Completamente Que es lo que pueden hacer Para evitar Que nos pase esto Porque no solamente Nos afecta a nosotros Nos afecta Los afecta a ustedes también ¿Por qué? Porque ustedes Consumen nuestro contenido Si Nosotros hacemos contenido Obviamente Ustedes nos dan nuestra carrera Y es un ciclo virtuoso Si uno se rompe El eslabón se cae El otro se cae Si La gente que ve nuestro contenido Deja de verlo Y no puede disfrutarlo Y no puede entretenerse Y no puede pasarlo bien No puede aprender Y no puede mejorar Entonces Aquí tenemos que encontrar Un círculo Un engrane Que funcione YouTube No está funcionando No está funcionando Nos estás afectando Si No quiero que eso suene como Oh my god Patriarcado No No güey No eso no va así De que Si mucha gente empieza A echar aquí Este rollo así En la calle No No Eso es con conocimiento De causa También en ese rollo Hay mucha gente que conoce Ojo no quiero entrar en polémicas Pero Hay mucha gente que no tiene La menor idea de lo que habla Y en este caso No es así Nos están Afectando Nos están jodiendo Nuestro trabajo Y están jodiendo A los que nos ven Hay que mejorar eso Como No está en mis manos Me gustaría poder poner Pizcas de arena O pizcas de ahí Pero no puedo Porque no es mi administración Hay que cambiarlo Y todos vamos a estar mejor En mi opinión Gente Espero les haya gustado este video Comentarios en la parte de abajo Que opinan de lo que me ha pasado En plan No como una víctima Como no Sino Para que mejore la plataforma Si mucha gente dice Que YouTube Van de caída y demás Como en muchas cosas del mundo O sea que De repente hay bajones Pero luego vuelve a subir Y así ¿No? YouTube no está No es una porquería Como mucha gente dice No O sea Muchas cosas están rotas Si pero pueden mejorar Ese es el punto de este video Que las cosas mejoren Y que esto no vuelva a pasar Porque Videos hay Y muchos allá afuera Que son una completa porquería O sea Se los digo Porquería Que hablan Tienen una boca Que dices Loco ¿Cómo hablan así en frente de menores? O sea Y no nos ponemos aquí La batita de santo ¿No? Pero uff ¿Cómo hablan así en frente de menores? ¿O cómo muestran esos contenidos Que luego dices Loco Estás rozando acá Un poco de cheese pizza Para los que sean usuarios de 4chan Saben de lo que hablo Que luego hay unos contenidos Que dices No wey Esto no está bien ¿No? Muy jodido Muy jodido Pero bueno Suscríbanse en mi canal Para más videos de Counter Strike Global Offensive Y Escape from Tarkov Gente Nos vemos Hasta la próxima Chau 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 Chau